¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Catarina de Austria! ¡Venelín, Holanda! ¡Laura de España! ¡Mandalena de Colombia! ¡Acolo undeva pierdută este Zane, în Letonia! ¡Maiubrit din zarează! ¡Aplausos! ¡Așadar aplaudele în programul acesta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dar dincolo de finanțare am mai avut local niște parteneri pe care trebuie să-i amintim! ¡Aplausos! 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 ¡Esta casa corpului de Gafie! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!